Como todos ustedes saben, a todo nuestro equipo le encanta realizar viajes y traerles producciones de moda desde lugares poco frecuentes. Por eso hoy, desde el Cerro Los Linderos, le traemos la propuesta de Soleil en accesorios para esta temporada, a quien por supuesto agradezco por mis accesorios para este programa. Estamos ascendiendo hacia la bifurcación del Cerro Los Linderos, hacia la izquierda y hacia la derecha el Champaque. Estamos aproximadamente a 2.438 metros sobre el nivel del mar. Nos ha tocado un día de mucho calor en el valle y acá está fresco. ¿Cómo vamos? Muy bien, la verdad. Tuve un pequeño inconveniente el ir del baño, pero re bien, por suerte. ¿Qué pasó con el ir del baño? Un pequeño golpecito en la pierna, así que... De lujo igual el bañito, ¿no? Sí, con chacuzzi y todo, un lujo espectacular. Así que re bien, por suerte, vamos a hacer buenas fotos. Bien. ¿Aguja? Yo hay inconvenientes con las rutas, el estómago no me da más, pero el paisaje es muy lindo. Muy lindo, y el día también muy lindo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!